Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, de estar sin ti Si tú te fueras de mí, que inmenso, que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Estaba solo Cuando tú llegaste, a despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y algo de amargura El pensar, perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado el instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar En las mezclas Y llegan por mi playtest No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se esfumió La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Música 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 Una lágrima no basta para que yo te perdone Te robaste mi alma, tú te llevaste todo Ahora tienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di Música He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres A mí me pregunto Que engañas Si mientes Como ninguno Música 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 Cuando son noches imposibles sin tu calor Cuando te veré otra vez, mi vida Cuando son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Solo son noches imposibles solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón es porque te necesito mi amor De repente llegaste a mi vida Inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causo Lo siento yo Eres un sueño Eres mi alegría La dueña de mi amor Te amo yo Y el dolor que te causo Y el dolor que te causo